Controversia ha surgido en Barranca Bermeja tras en plenaria del Consejo Distrital llevada a cabo en horas de la mañana de este martes proponerse realizar en la ciudad un marihuanódromo en el Paseo de la Cultura. Esto debido a la problemática que existe en este sector por el consumo de drogas. El ponente de esta iniciativa es el joven Carlos Niebles, quien habló para Enlace Noticias. Bueno, primero que todo, pues aclararles que esta mañana el tema que se estaba debatiendo era el cómo recuperar el Paseo de la Cultura en Barranca Bermeja. Un sitio emblemático que para nadie es un secreto, que para nosotros mismos de la ciudad y para personas que vienen de afuera, gustan visitar, sobre todo por el tema de la pollera colorá. Entonces, uno de los temas fundamentales es cómo recuperar ese espacio, es aprovechar que el sitio sea seguro. Y mucha gente, pues, dice que no vaya o le da como cosa llegar allá por el tema del consumo de estupefacientes y sobre todo, pues, el tema de la marihuana. Entonces, surgió la polémica, pues, porque yo dije, pues, hagamos un sitio apto para el consumo de la marihuana. Pues, en su momento le dije marihuanódromo. Entonces, eso creó una polémica, pues, bastante fuerte porque, digamos, nosotros tenemos muchos tabús. Todavía hay mucho tabú y yo creo que no es entrar a juzgar ni a señalar. El concejal Darinel Villamizar, en la misma plenaria, aseguró que la propuesta no le parecía descabellada y pidió que se redacte completamente el proyecto, dando a conocer sus pros y sus contras. Habló también de la controversia con la concejal Kelly Ortiz. Máster, a mí no me parece descabellada la propuesta del marihuanómetro. Sí, pero, pero, pero Máster, pero Máster, cuando haga la propuesta, díganos dónde la podemos hacer. Listo, entonces, hagamos la propuesta completa, listo, hagamos la propuesta completa y, lógicamente, una propuesta encaminada, no solamente a que la gente que se quiera ir a relajarse vaya a meter su porro, también cuidando de que esa juventud que estamos sacando no vaya a terminar siendo la cura peor que la enfermedad. Yo en ningún momento he hecho una propuesta del marihuanómetro. Yo lo que hice fue escuchar a un muchacho dentro del recinto de la democracia, así como lo escucharon los 16 corporados restantes, de hacer una propuesta del marihuanómetro. Entonces, yo lo que le estoy diciendo al tipo, que si él va a hacer la propuesta del marihuanómetro, pues que haga el proyecto completo, que diga exactamente dónde es, cuáles son las repercusiones que tiene, que hay que cuidar la juventud. Yo quiero recortarle a la conseja a Kelly Solima Ortiz, que a ella le encanta cabalgar sobre mis hombres, menos más que yo tengo unos buenos hombres y soy capaz de cargarla a ella y a cualquier otro corporado. Ante esto, Kelly Ortiz, vicepresidente de la corporación Edilicia, se opuso en el debate y asegura decir un no rotundo contra este tipo de propuestas, que según ella son comportamientos contrarios a la convivencia. No he podido callar frente a semejante manifestación, eso para mí es un gran adefecio. Nosotros tenemos jóvenes, muchos jóvenes hijos de nuestros hogares, de las familias de Barranca Bermeja, que pudieran estar escuchando y a su vez ver cómo alguien públicamente está apoyando y más en la comunidad y de alguna manera incentivándolos a ellos probar ese tipo de sustancias psicoactivas. Hago una manifestación pública reiterando mi posición negativa frente a permitirles aprobar, incentivar y además apoyar que se estén consumiendo sustancias psicoactivas de cualquier tipo en lugares públicos y permitírselos y fuera de eso antes llamar a toda la comunidad para que participe de un programa que durante todo un día ellos estén probando algo así. En la plenaria del consejo se creó el debate donde hubo quienes estuvieron a favor y otros en contra, de igual forma a través de las redes sociales en donde la comunidad ha mostrado rechazo y otros apoyando la propuesta.